Hermanos queridos, nosotros también estamos caminando en el desierto, en esta cuaresma, más aún en este tiempo tan difícil, para descubrir que en nuestro corazón hay la misma murmuración del pueblo de Israel, y sobre todo, ligada a la murmuración, hija de la murmuración, que es siempre el fruto de un corazón soberbio, y que piensa de ser mejor que Dios, más inteligente de Dios, que puede competir con Dios, que puede hablar con Dios igualito a Dios. En nuestro corazón no hay obediencia, y si no hay obediencia, quiere decir que nosotros pertenecemos a la tierra, somos hombres carnales, hombres que apartienen a la tierra, por eso no podemos seguir a Cristo en su paso a la vida eterna, no podemos ir donde Él está yendo, al cielo, a la intimidad con el Padre, con nuestra misma carne. Nosotros estamos ligados a la tierra, entregados al príncipe de este mundo, al príncipe de la tierra, por eso hacemos solamente lo que nos da la gana. No podemos obedecer, y quien no obedece, no tiene vida eterna dentro, pertenece a la tierra, pertenece al demonio, a sus engaños, a sus mentiras, vive esclavo de la soberbia, por eso vive esclavo también del miedo a morir, porque la muerte no significa el paso a la vida eterna, la muerte significa el fin de todo, la fin de todo. Esto es la mentira del demonio que nos está haciendo esclavos, que nos liga a Él, y nosotros vivimos así. Tú no puedes obedecer, yo no puedo obedecer. Esta cuaresma, este tiempo tan difícil que nos aprieta, que nos agobia, que parece no terminar nunca, nos está revelando nuestro corazón, lo que hay en el profundo de nuestro corazón, que es desobediencia, incapacidad de escuchar y seguir a la voz de Dios. Por eso viene Cristo, y nos habla hoy, y nos dice, vosotros no tenéis vida eterna dentro, vosotros moriréis en vuestros pecados. Si no os convertís verdaderamente, hoy, si hoy escuchas su voz, hoy, en este tiempo, convertímonos, hermanos queridos, aceptamos que no podemos ir detrás de Cristo, que no podemos ir al cielo, que estamos ligados a la tierra, que estamos esclavos, convertímonos, aceptámonos, y miramos a Cristo. Cristo se ha hecho pecado, se ha hecho crucificar, por ti y por mí. Nuestra desobediencia lo ha crucificado. Él, obediente, se ha hecho pecado. Él, obediente, ha hecho que la desobediencia nuestra lo llevara a la cruz. Y mira qué ha hecho. Su obediencia, es decir, su escucha humilde, como hombre, a la palabra del Padre, lo ha llevado a morir como un desobediente, como un pecador. Su obediencia ha como cubierto, a como cubierto nuestra desobediencia, con la misericordia. Su obediencia a la voluntad del Padre, que lo llevaba a tomar sobre sí todas las consecuencias de nuestra desobediencia, su obediencia ha transformado nuestra desobediencia en la posibilidad de nacer otra vez, de nacer obedientes, hijos de Dios. Su obediencia lo ha hecho entrar en nuestra muerte, en la consecuencia de nuestros pecados. Su obediencia ha hecho que Cristo hoy baje donde tú estás, incapaz de obedecer a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a la historia, a entrar en la voluntad de Dios. Jesús ha entrado donde tú no puedes entrar. Jesucristo ha entrado donde tú estás hoy más esclavo de ti mismo. Y allí ha sembrado su carne obediente para que esta obediencia tocara tu desobediencia, mi desobediencia, y tocándola nos haga resucitar a vida nueva, nos saque de la desobediencia y nos haga pasar a la obediencia. Esta es la Pascua, hermanos. Pasar de la muerte a la vida, pasar del mundo de la desobediencia al cielo de la obediencia. Porque que obedece está en el cielo. Que obedece está en comunión con el Padre. Que obedece es nuevo Adán en el nuevo Adán. Es nueva Eva en la nueva Eva. María obedecido, por eso era sin pecado. Aquí estoy. Se cumpla en mí la voluntad de Dios, lo que tu palabra dice. Esto es obedecer, días tras días, instante tras instante, hecho tras hecho, acotecimiento tras acotecimiento. Obedecer. Pero nosotros tenemos pecado. No podemos obedecer. Por eso necesitamos hacer Pascua con Cristo. Necesitamos pasar de este mundo, del pertenecer a este mundo que nos mata, que es muerte, que es corrupción, que está dominado por el demonio, y obedecer al demonio, a la vida eterna, a la vida celestial, al reino de Dios, al reino de la obediencia. ¿Dónde se obedece? Porque amor y obediencia es lo mismo. Dios, Dios, aparece en la cruz como Dios. Cuando vosotros habréis enalzado al Hijo del Hombre, a mí, cuando me iráis a crucificar, entonces sabréis que yo soy, porque yo hago siempre la voluntad del Padre. Corresponde la obediencia al ser Dios, a la naturaleza de Dios. Es increíble. Dentro de la Trinidad hay amor infinito, que se realiza, que se manifiesta, se revela, en la carne del Hijo, hecho hombre, en su obediencia. La característica de Dios, la característica que nos hace reconocer Dios, en el Hombre Jesús, es su obediencia. Porque ningún hombre puede obedecer así, y mucho menos, ningún hombre sin el Espíritu de Dios, puede obedecer hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Muerte injusta. Allí, viendo a Cristo crucificado, tú puedes ver Dios. Allí, en la obediencia, puedes ver que Dios se ha hecho carne en un hombre. Que Jesús es, yo soy. El mismo nombre pronunciado por Dios, en la salsa ardiente, a Moisés, presentándose, haciendo su presentación. Yo soy el que soy, yo soy el que no pasa, yo soy Dios, yo soy infinito, yo soy eterno, yo soy el que es para siempre, yo soy el que es en medio de todo lo que no es, y sin mí nada es. Esto está diciendo, yo soy. Este, que es el último de la tierra, este que parece el antítesis de Dios, muerto como un hereje, como un blasfemador, como un pecador, muerto en la peor muerte, más infamante, este es Dios. ¿Por qué? Porque ha obedecido hasta el punto de coger tu desobediencia, todas las consecuencias de tu desobediencia. En los clavos que lo han clavado, está tu desobediencia a tu mujer, a tu marido, a la historia, toda tu vida innatural, como hijo del demonio. Allí, Cristo, con su obediencia, ha revelado el amor infinito de Dios, que nos sorprende, nos asusta, nos asombra, y nos dejas casi muertos delante de tanto amor, tanto amor, que es concretísimo en la obediencia. El amor se hace concreto en la obediencia, hermano. Si no obedeces, no amas, aunque tú lo puedas decir mil veces. Bueno, podemos mirar a Cristo, mirar como el pueblo ha mirado al serpiente, a la consecuencia de la desobediencia, hecha carne crucificada en Cristo. Es impresionante. Dios ha querido salvar a su pueblo, después que le ha hecho experimentar la consecuencia mortal, infernal de la desobediencia, haciéndole construir una serpiente de bronce, una serpiente de bronce, enlazado en un estendardo, para que todos los que miraran, los miraran, fuera salvado. Eso es. El amor hecho pecado. El amor obediente hasta la muerte de un desobediente. Para que tu desobediencia se quedara clavada en la cruz. Entonces tú ves a Cristo y ves tu desobediencia destruida. En su obediencia ves el amor que destruye, colgándola a la cruz, tu desobediencia, tu carne muerta. Déjate amar. Déjate mirar por Cristo y mira a Cristo. Déjate amar y pídele, arrodíllate delante de la cruz, delante de tu vida, delante de tu historia, delante de tus fracasos cogido, tomado por Cristo. Delante de la desobediencia tomada por Cristo para que la transforme en obediencia porque te haga pasar hoy, hoy, desde la muerte de la vida, desde la desobediencia a la obediencia que te dé un corazón capaz de hacer la voluntad de Dios para dejar de pertenecer al mundo, para pertenecer al cielo, en la carne de Cristo, en su amor infinito que te abraza, que te acoge, que te atrae consigo en la cruz. Señor, crucifícame, déjame ser crucificado contigo porque contigo yo puedo pasar a la obediencia, al reino de Dios, al paraíso perdido, a la vida eterna. Hoy, hoy, un hombre que obedece ya está en el cielo, ya está en el cielo, si tú obedecerás, si yo podré obedecer por la gracia, el Espíritu de Cristo, entregado a mí, desde la cruz, entregado en mí, su corazón, su vida, si podré obedecer, tendré la fe en la vida eterna, porque en la vida eterna, el cielo, ya estará dentro de mí, como una prenda de la intimidad que ya tenían Adán y Eva antes de pecar, y mucho más, en el cielo, en el paraíso, en nuestra casa, hacia donde estamos yendo con esta guaresma. ¡Gracias!